Bueno, integrantes del Movimiento Verde y también de la sociedad civil aseguran que las nuevas revelaciones de quien fuera abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, demuestran que en el país se han quedado cortos con las investigaciones. Mientras tanto, algunos congresistas consideran también que se debe profundizar en el caso. Juan Reyes trabajó este tema, nos tiene el reporte. Para el colectivo Verde, las autoridades deben ampliar las investigaciones del caso Odebrecht y que las últimas revelaciones obligan al Ministerio Público a profundizar las pesquisas. Rodrigo Tacla afirmó que había una relación cercana con el presidente Danilo Medina y que la empresa brasileña instaló la sesión de soborno en el país. También detalló que el dinero llegaba a los líderes políticos latinoamericanos en efectivo para la financiación de campaña y de candidaturas con planes de gobierno. Lamentablemente el Ministerio Público ha decidido no investigar ese eslabón tan importante en la estructura delictiva de la empresa Odebrecht que funcionó en la República Dominicana. Por cuanto estas declaraciones reconfirman una vez más la necesidad de profundizar en estas investigaciones y por tanto, Marcha Verde continúa su agenda demandando el fin de la impunidad. Para Rosalía Sosa las investigaciones deben abalcar a todos los actores que aprobaron los contratos con Odebrecht. Pero nosotros no necesitamos que el presidente hable, nosotros necesitamos que las instituciones de las cuales están responsables de investigar, investiguen. Que ese es el acto, la ley dice toda persona, no hay exclusión, toda persona que se suponga sospechosa tiene que ser investigada. Solas las pruebas descartan la vinculación con un acto delictivo. En cambio, legisladores consideran que es evidente que en el expediente no están todos los que son, mientras que otros consideran que el Ministerio Público debe indagar sobre las revelaciones. Como esta compañía era capaz de hacer, en su tinglado de conseguir contrato y sobornar mucha gente, hacerle fiesta a francachela a funcionarios, tanto en el país como en Panamá, como dijo el abogado Tacla, qué sé yo. Óyeme, esas orgías con mujeres traídas de allá y idos, bueno, eso es realmente vergonzoso. Con el propósito de ellos poder extorsionarlo y qué sé yo, para conseguir contrato y obras y cosas de esas. Se habían obligado, lógicamente, además entonces de los cuartos que le daban. Hay que esperar que el abogado dé otra declaración más verídica, tú sabes, que informe, porque si tiene una información debe de darla. Yo creo que hay que esperar, investigar mejor, a ver en qué condición venían esas mujeres a la República Dominicana y bajo cuáles alegatos, cuáles argumentos, por qué venían, porque se dicen muchas cosas. Podría constituirse en un delito, ¿verdad? Claro que sí, se podría convertir en un delito, pero primero hay que investigar. En entrevista exclusiva con el periódico El País, Tacla, dijo además que los sobornos sobrepasaban la cantidad inicial que habían identificado las autoridades de Estados Unidos. También se recuerda que en sus declaraciones, Rodrigo Tacla reveló que el acompañado de Brest pagaba fiesta a los políticos latinoamericanos. Juan Reyes, NCDN.